Por medio del botón de auxilio, una persona reporta el robo de su motocicleta. Al analizar las videograbaciones, se capta el arribo de los responsables y el momento del evento. Trabajando videoreplay donde se observa un X2 de pantalón de mezclilla, de chamarra de tres colores, rojo, blanco y azul, mismo que aborda el potro. Ahí también trabajando donde se observa un Z6bit, toldo negro, cofre rosa. Dándole seguimiento ya por el canal operativo, pues te mando esta información, dándole acá a uno. Ahí participamos en el ronche, pendientes, ahí en el seguimiento por el canal operativo. Un Z6bit de color blanco con toldo negro y el cofre emotivo es color rojo, rosa. Y posteriormente se cambia la chamarra de dos colores. Los despachadores siguen mediante las cámaras a ambos vehículos, mismos que convergen en el mismo sitio. Personal policial en campo responde rápidamente al llamado y en coordinación con el C2 Norte, logra la detención de tres personas. Ya veo ya, ya está aquí el Z6. Aquí lo tienen, es una puchada de color amarilla y el Z6, el que está involucrado, ya está aquí en las nueve. Tenemos ahí como muro un Z6bit de color blanco, con toldo negro y el cofre en motivos rosas. Aseguran el automóvil involucrado y recuperan la motocicleta robada. Gracias. Gracias.